¿Cuál fue tu mejor momento cuando eras chamo? Y esa historia fue una de las más hermosas que me pasó en mi vida y que me había contado en la serie. ¿Cuál fue tu mejor momento cuando eras chamo? Y esa historia fue una de las más hermosas que me pasó en mi vida y que me había contado en mi vida. No, I know my heart is safe with you So now my love to you, baby, I surrender Get ready tonight Gonna make this a night to remember Get ready tonight Gonna make this a night to remember Celebrations in my heart cause we're united And there's nothing in this world to come between me and you We're together and it keeps me so excited Aló, ¿quién es? ¿Quién llama por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, te habla tu mamá, te llamo para decirte que tienes que estudiar El telefonito es una necesidad, llamada para llamada, bla 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 El telefonito es una necesidad, llamada para llamada, bla 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 House of Pleasure Se presenta la melodía de ustedes El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío La Z y la L Dime qué te pasó Con Chetrimaldi No puedes olvidarme Si no te contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, ella, ella Como tu mente M.I.D. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video